El 27 de octubre se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. En 2005, la UNESCO aprobó la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual para concienciar a las personas sobre el valor de los documentos audiovisuales. El objetivo es salvar toda la historia que se encuentra dentro de todos los archivos audiovisuales de los siglos XX y XXI. Los documentos audiovisuales lograron un cambio en la sociedad rompiendo barreras de comunicación y de cultura, complementaron las técnicas ya existentes como la escritura y se convirtieron en una nueva vía para manifestar ideas creativas y compartir conocimiento. Documentos audiovisuales tales como las películas, los programas de radio y televisión y las grabaciones de audio y video son patrimonio de todos y contienen información clave de los siglos XX y XXI que forman parte de nuestra historia en entidad cultural. Las tecnologías audiovisuales ofrecieron nuevas guías para compartir el conocimiento y expresar la creatividad. Además, derribaron muchas de las barreras culturales, sociales y lingüísticas que impedían la difusión de la información como el idioma o el grado de alfabetización. Los documentos audiovisuales transformados guardan la memoria de las culturas y las personas a través de sonidos, imágenes fijas y en movimiento que narran su historia, costumbres y legado. La preservación de las voces, los cantos, las lenguas, danzas, sonidos de la naturaleza y el pálpito en las ciudades son fundamentales para el registro de las civilizaciones. Sin embargo, cada día se pierden millones de expresiones humanas que a la postre se olvidan, a consecuencia del abandono, el deterioro y la obsolescencia de los propios archivos. Para frenar la extinción de estos acervos, diversos organismos nacionales e internacionales, como la UNESCO, a través del programa Memoria del Mundo, promueven la preservación, conservación y difusión del patrimonio documental de sus países. Los contenidos audiovisuales como parte del patrimonio documental brindan una ventana al mundo que nos permite observar eventos a los que no podemos asistir, conocer expresiones artísticas internacionales o escuchar voces y sonidos de la historia. Un desafío para las instituciones que se encargan de preservarlos es lograr un acceso universal que beneficie a las personas con alguna discapacidad física, visual o auditiva. Los archivos no son enormes cementerios, sino lugares esenciales para la continuidad de la conciencia humana. Se trata de un patrimonio muy específico y excepcional, a la vez frágil y muy complejo desde el punto de vista técnico, que requiere una atención particular y que debemos transmitir a las generaciones futuras. Los profesionales que se dedican a la preservación y ayudan a gestionar los aspectos técnicos, políticos, sociales y financieros, entre otros, que amenazan la salvaguardia del patrimonio audiovisual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!